Vídeo rápido con dos noticias del PSG, ojo que Thierry Henry ha sorprendido con Leo Messi. El francés Thierry Henry ha demostrado siempre su admiración por Lionel Messi, lo considera el mejor de la historia del fútbol, por lo que no dudó en lanzar elogios al atacante del Paris Saint Germain, quien además está mostrando un espectacular estado de forma pese a sus 35 años. La pasada temporada de Lionel Messi no estuvo a nivel debido a diferentes factores que influyeron negativamente en su juego. A pesar de todo esto, el argentino le ha callado la boca a todo aquel que había asomado la posibilidad del fin de su carrera futbolística. Con 12 dianas y 3 asistencias en 17 partidos disputados, Leo se posiciona por encima de Erling o Kylian Mbappé, como un jugador determinante con esos registros. Thierry reveló el dato por el que Leo continúa siendo atemorizante en la defensa. La mayoría de los defensas se confunden porque Messi siempre parece menos interesado al comienzo de los partidos y de golpe cambia el ritmo, a lo que agregó. He jugado con él un par de años y esta temporada Messi está en una forma aterradora. El astro argentino se enfrentará con el Paris Saint Germain a la Juventus y así restan solo dos fechas para que Messi quede libre de compromisos con el club y se integre a su seleccionado para lo que sería su quinto y último mundial en el que se espera ver una destacada y espectacular actuación del rosarino. Por tanto, esto es lo que ha comentado Thierry Henry sobre un Leo Messi que está en un estado de forma excepcional En estas semanas previas al Mundial de Qatar vamos ahora a hablar del equipo de Messi y del PSG y en concreto en materia del mercado de fichajes y una oportunidad interesante que tiene el equipo francés. El Kai Gondogan es un futbolista muy interesante de cara al mercado de fichajes de verano de 2023. Tiene muchísima experiencia en las grandes ligas de la mano del Borussia Dortmund y del Manchester City y le pretenden el Barcelona y el Paris Saint Germain. Estando en el aire su futuro sigue sin responder a las propuestas de renovación del Manchester City según Football Insider. Esto da alas a los equipos que están interesados en hacerse con él. Sería un aterrizaje de mucho nivel a coste cero. Entra en el perfil que está tratando de sumar a sus filas el Camp Nou, donde la economía no acompaña para llevar a cabo demasiadas operaciones aúlicas. En el Parque de los Príncipes esto es más posible. De ahí que una de las claves pueda residir en el salario que se le ponga sobre la mesa. Por motivos evidentes son los negociadores parisinos los que afrontan esta situación con más armas. En la ciudad de Condal en cambio ya ha habido que hablar con jugadores para que rebajasen sus envolumentos o aceptasen unos inferiores a los de sus anteriores escuadras. Bundogán entre tanto está siendo una pieza importante para Pep Guardiola en el Manchester City. Suma 16 encuentros, 12 de ellos como titular esta temporada y todo invita a pensar que seguirá a un grado de protagonismo similar en lo que resta de campaña. Su entrenador confía en él para desarrollar su estilo de juego de toque. Por tanto Barcelona y PSG en la puja por Bundogán.